Nuestro joven amigo se disponía a salir rumbo a su trabajo. Abandona su casa y en el camino decide comprarse un café. Iba con su vaso de café caliente, cuando en algún momento en el camino trastabilló y a punto de caerse, lo único que derramó fue el café, ensuciando su camisa, su pantalón y teniendo un muy mal momento. ¿Qué nos enseña esta imagen? ¿Por qué se cayó y se derramó ese café? Lo importante es saber que esa taza de café se derramó porque en su interior tenía café. ¿Qué importante es lo que nosotros ingresamos a nuestra vida? Lo que nosotros llevamos se convierte en lo que nosotros expresamos. Lo que una persona carga en determinado momento habrá de aventarlo. ¿Por qué se cayó esa taza de café? Porque en su interior tenía café. Y te invito a reflexionar en todas estas emociones y sentimientos que cargamos. Las ideas, los valores, lo que consideramos importante que nos acompañan. ¿De qué habla la vida? Seguramente no somos responsables o no está en nuestra voluntad un mal paso o un momento en el cual nos puede hacer tirar esa taza de café. En la vida habremos de vivir momentos así. Pero lo interesante es que hemos de tirar lo que hay en nuestro interior. Si eres una persona que constantemente emite ese malestar, ese pesimismo, esa necesidad de fracasar, revisa. Revisa lo que hay en tu interior. En cambio, cuando nosotros cargamos cosas buenas, cuando nos hacemos de buenos principios, cuando en nuestro interior hay bondad y hay éxito, provocamos las cosas que hay a nuestro alrededor. Yo soy Héctor Gil y estoy a tus órdenes. Gracias. Gracias.